A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 16 de agosto del año 2022. Nos saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cucuta y Supergiros presenta el Sorteo El Motilón número 10356 para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo. Hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cucuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerden que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander usted podrá jugar lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 7 1 4 6 Ganadores con el Superpleno 71-46 Ganadores con el Pleno 1-46 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Bien, muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche.